Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este espacio de Mundo Mujer con el tema de imagen, etiqueta y protocolo. Y antes que nada quisiera agradecer a Toño Oregel, que siempre aquí al pendiente de los controles, a Jessy Orozco, ya lista Jessy para tomar sus llamadas, sus dudas, porque considero que el día de hoy va a haber muchas por el tema. Nuestros teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Y también por aquí Alejandro Lugo, que nos apoya en toda la parte también de asistencia de producción. Gracias por acompañarnos una vez más. Y en este día tenemos una invitada realmente que me da muchísimo gusto el darle la bienvenida a Javiera Gutiérrez, quien es consultora en imagen, en relaciones públicas, en la parte de etiqueta y protocolo. Javiera, encantada de tenerte por aquí en el programa. Buenos días, muchas gracias por estar aquí y un gusto poder platicar con todos tus radioescuchas. Y claro que sí, y saben el tema de hoy es el protocolo nupcial, el protocolo en bodas. ¿Y por qué elegimos, pues adelantándonos un poquito a mayo, junio, que son meses, no Javiera, para como que programar bodas? Son los meses más importantes en los que empezamos con toda la temporada de las bodas. En Guadalajara la mayor cantidad de bodas se realizan a partir de mayo hasta agosto aproximadamente, es la temporada fuerte. Entonces, vamos al tema. Y también tendríamos la parte que viene siendo ya al cierre del año, que normalmente octubre, como que es un mes muy socorrido, al igual que el cierre del año, que sería diciembre. Entonces, vamos a ver un poquito esa parte, como que la ventaja y la desventaja también hasta de las fechas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocurre que tenemos una saturación y luego, ¿qué pasa, Javiera? Los costos se nos elevan tremendo. Entonces, creo que esa es una parte fundamental de elegir la fecha correcta para tu boda. Uno desde el gusto personal, en cuanto a los climas, el lugar donde vas a realizar tu evento, pero también contemplar que la fecha nos va a determinar mucho el costo, ya sea en la ciudad o un destino fuera de la ciudad donde radicas. No solo los climas hay que contemplarlos, sino el tema de los costos, ¿no? No solo el costo en cuanto a proveedores, es decir, las personas que nos van a proveer de todo este material que vamos a necesitar para nuestro evento, sino también qué tan elevado puede ser para nuestros invitados a asistir a nuestro evento. Y eso es un tema que muchas veces no se toma en cuenta y que radica mucho en la asistencia que tengamos. Y fíjate que en ese sentido, o sea, yo les digo que hay que ponerse en el lugar de los invitados. En muchas ocasiones te dicen, tú dime cuándo es la boda y soy la primera que estoy por ahí acompañándote. Y resulta que la realizas en una playa, la realizas en un lugar y pues ya eso implica un gasto de traslado, un gasto de estancia, etcétera, etcétera. Y además, esto que llaman las bodas destino, que también son fuera de la ciudad, no sólo contemplar que ya un porcentaje importante de tus invitados probablemente no asista porque el tema del traslado y los costos que se elevan, sino también que muchas veces los proveedores, los lugares que elegimos para hacer estos eventos no cuentan con todos los proveedores. Entonces tienes que trasladar el proveedor desde tu ciudad de origen o el lugar de origen y eso eleva bastante a veces los costos de tu evento. Bueno, y vamos entonces iniciando, ¿qué les parece? Con un poquito la parte del estilo, hasta incluso el anillo de compromiso, de por ahí el que te pidan precisamente, o sea, y que es una tradición de mucho tiempo atrás. Tenemos la opción de que lo haces de forma, pues ahora sí, muy en lo particular la pareja y el otro es que lo das a conocer, ¿no? Entonces ahí comienza el protocolo y la etiqueta, ¿verdad? Claro, y son eventos muy bonitos que al final de cuentas es una elección al principio del novio directamente, ¿no? El saber cómo pide matrimonio a su futura esposa y sí hay esta parte de una manera muy íntima, esta plática y esta conversación que se tiene entre el novio y la novia en este caso, pero también ahora nos damos cuenta de que cada día intervienen más personas, ¿no? Desde la complicidad de ambas familias hasta la realización de escenas muy formales, de viajes. Ahora hay formas tan originales de pedir matrimonio, en conciertos, lo vemos en teatros, en muchísimos lugares. Lo más importante sí es tener claro qué es lo que quieren ambos, ambos novios. Es un tema que previamente se platica, ¿no? Yo lo hemos comentado muchas veces con los jóvenes y dicen, yo no me voy a animar a pedir matrimonio si no es un tema previamente platicado. Entonces, esta parte de ir decidiendo poco a poco. Y el protocolo más que nada entraría en a quién se avisa primero, ¿no? En el momento en el que te piden matrimonio, si bien hay un momento en el que nada más intervienen el novio y la novia, el aviso primero se realiza hacia los papás y las familias, los familiares muy cercanos. Después se hacen los avisos sociales o ya a la familia extendida y amigos. Ese es el protocolo que se seguiría de manera fundamental, ¿no? Y todavía yo recuerdo que mi mamá decía que había una comitiva que iba, pues, o sea, porque no se hacía antaño, no se hacía de forma como que la pareja, sino que iba una comitiva a pedir, pues, la anuencia y demás. Y entonces eso ha quedado como costumbre de que a lo mejor se entrega ya el anillo en forma particular y posteriormente haya como una cena o como algo un poquito más formal, sobre todo en casa de la novia. Eso es en casa de la novia, se realiza una cena. Antiguamente se utilizaba realizar esta cena pocos días después de haber pedido a la novia. Ahora por las cuestiones de que muchas veces puede que vivan las familiares en diferentes ciudades, etc., sí se puede realizar o se acostumbra realizar esta cena días previos a la boda, incluso un mes, dos meses antes. Y es un evento en el que se pretende que estén presentes, bueno, el papá y la mamá de la novia, el papá y la mamá del novio, así como los hermanos y cuñados o cuñadas en ese momento, ¿no? Los abuelos probablemente se inviten, esa es una decisión que queda en las familias y hasta ahí, no más. Ya después se puede invitar amigos, etc., pero en esa cena específicamente que es muy formal y en la que se aprovecha para establecer los detalles de la boda en cuanto a costos, en cuanto a tipo de evento que se va a realizar, sí es una cena que se hace previamente nada más con los familiares más cercanos. Y tocas un tema importante, porque ahí como que todo tiene que quedar muy claro en el sentido de qué paga quién y qué paga qué. Claro. Y pues anteriormente había como que un uso y costumbre, ¿no?, de que todo correspondía en cuanto a, pues la parte propiamente de la ceremonia y demás, o sea, correspondía fuertemente, o sea, y el, vamos, la fiesta social a los papás de la novia. Claro. Pero actualmente, o sea, se ha llegado a como que un acuerdo, ¿no? Actualmente se ha llegado a un acuerdo en el que no solo el gasto corresponde a los papás de la novia, sino también los papás del novio intervienen y en muchos de los casos también a veces nada más los novios son los que corren con el gasto fuerte del evento que pretenden realizar. Creo que esto más de nada recae en el ponerse muy bien de acuerdo qué tipo de evento pretenden realizar, por los costos, pueden ser elevados, pueden ser menores, el número de invitados que se pretende y siempre ser como muy claros, ¿no? Una de las cuestiones más básicas es cuando tú le preguntas a alguien qué tipo de boda va a realizar, dice un evento pequeño y tal vez para la novia el evento pequeño sean 60 y para el novio sean 30, o un evento pequeño para alguien sean 150 y para otros en 300, no lo sabemos, ¿no? Entonces, este acomodarnos con el número de invitados ha invitado a que más personas se sumen a aportar dinero muchas veces para que se realice un evento acorde a las características que deseas. No, y aparte nos vamos a los extremos, la costumbre también de padrinos para todo, o sea, entonces, ahí también como que es un poquito delicado el, o la confianza que puedas tú tener con personas o con familiares para pedirles, o sea, oye, puede ser padrino de anillos, puede ser padrino de arras, pero ya incluso hasta de las copas, del pastel, o sea, entonces ya como que eso se abre y queda ya como un poquito hasta fuera de control hasta para el gusto y el estilo que tú estás buscando, ¿no? Claro, porque a final de cuentas, quienes están aportando económicamente para la realización del evento, pues no solo es económicamente, sino también en gustos, y entonces el hecho de invitar a muchas personas, también estás invitando a muchas personas que tienen personalidades diferentes, que tienen gustos diferentes, y que obviamente tratarán de aportar no solo económicamente, sino en ideas para la realización del evento. Entonces, obviamente, entre más controlado tengas ese aspecto, tu evento quedará más a tu gusto. Y sí, y aquí sí quisiera señalar que ya después de que, pues, tenemos ese evento maravilloso en el que los haces partícipes, viene una situación de repente también que nos saca un poquito de control, y es cuando hay papás separados, papás, pues, en este caso viudos, etcétera. ¿Cuál es la participación? Pero regresamos después de la pausa y seguimos platicando con Javiera Gutiérrez. Conéctate con Lourdes Rosales en www.lourdesrosales.com Sigue con nosotros en el tema de protocolo en bodas, etiqueta en bodas, y tenemos la presencia de Javiera Gutiérrez, quien es consultora en todos los temas de relaciones públicas, de protocolo social, de protocolo ya más especializado, y sobre todo, me da mucho gusto el que podamos platicar, porque déjenme les platico que ella también próximamente estará contrayendo nupces, entonces, pues, así que el tema lo trae independientemente de sus áreas de especialidad, pues, ahora sí que en la parte personal, ¿no? Vivencial completamente. Exactamente. Bueno, y mira, veíamos ahorita las estructuras de la familia, de repente ya los papás a lo mejor hubo una separación, se volvieron a casar, ¿qué pasa con la toma de las fotografías o con las ubicaciones de los papás, en este caso, en las diferentes actividades dentro del mismo evento de su boda? Bueno, es un tema muy delicado, porque sí estás hablando de susceptibilidades completamente, pero hay un protocolo muy formal, muy claro y muy establecido, en las fotografías salen los papás biológicos, ¿no? Nuestros padres, las personas que estuvieron con nosotros en todo momento, que son nuestros padres biológicos, son las personas indicadas para estar en las fotografías, más allá de las relaciones que hayan sucedido después, de los estatus civiles de cada pareja, los papás, los hermanos, los cuñados o cuñadas que son la familia extendida, pero son las personas que salen en las fotografías. Y en el caso, por ejemplo, hablando, y aquí me gusta porque siempre hay un tema que es la vestimenta, ¿no? Y vamos a suponer, si voy a tener una boda en la playa, ¿cuál sería el protocolo que sugieres para tanto damas como para caballeros? Bueno, lo más importante es recordar que en la playa tenemos que contemplar el tema clima, ¿no? Que es fundamental. Entonces, casi todas las bodas que se realizan en playa son a partir del mes de abril, y nos vamos hasta noviembre, que más o menos son las fechas ideales, y hay que tener texturas muy frescas, ¿no? Pero eso no nos quita la formalidad, hablamos de linos, manta, obviamente puede ser, en el caso de los caballeros, camisas ya sea de manga corta o de manga larga, pero con lino, por ejemplo, que es lo más fresco o algodón. Evitar los colores oscuros. Muy, muy importante evitar los colores oscuros. Entonces, generalmente tenemos el chip de que cuando nos dicen formal es vestirnos con el traje, y no contemplamos que vamos a un lugar donde hace demasiado calor, y entonces eso nos hace que nos veamos mal directamente, pero además que estemos incómodos en un lugar. En el caso de las mujeres, hay que cuidar el tema del largo de nuestras faldas, ¿no? Sí puedes tener una falda larga, telas muy vaporosas, hablamos del lino, del chifón, telas muy frescas, muy volátiles, que nos ayuden a estar frescos en el momento del evento, y en el caso de los vestidos que son más ceñidos al cuerpo o más pegados, hay que cuidar también que no sean más de cuatro dedos arriba de nuestra rodilla, ¿no? Para que se vea acorde y formal. Otro que me gustaría tocar en la cuestión de la vestimenta es el tema de los colores. Hay un protocolo muy formal que nos habla de que la novia es la que resalta directamente en la boda, ¿no? Y entonces los colores claros, específicamente en el tema del blanco, el blanco solamente lo utiliza la novia, nadie más, a menos de que sea un requisito por los novios que a veces en las bodas de playa nos dicen en el tema de etiqueta, en las invitaciones se nos marca por favor ir de blanco, riguroso blanco, etc. Entonces ahí sí nos están dando una pauta y debemos de cumplirla, ¿no? Sin embargo, si solamente nos marca cóctel, riguroso formal, etiqueta, dependiendo de cómo sea nuestro evento, el blanco solamente es un color exclusivo para la novia. Y para que ella resalte y demás. Para que ella resalte y demás. Ahora, en el caso, por ejemplo, ya tenemos playa y algo importante, evitar los colores oscuros, o sea, que nos generan incluso visualmente hasta calor. Vamos a suponer que tenemos una boda, que aquí nos han preguntado mucho, en jardín y de día. Aquí, ¿cuál sería la recomendación o los nos a evitar? Bueno, una de las recomendaciones en el caso de los caballeros son trajes claros, ¿no? Recordemos que los trajes oscuros después de las seis de la tarde, protocolariamente se deberían de utilizar. Antes de las seis de la tarde, estamos hablando de colores café claro, gris claro, azules, bajos, camisas blancas, camisas que no sean oscuras, ¿no? Evitamos camisas negras, etcétera. Al igual que en las corbatas, ¿no? Utilizar colores claros porque estamos haciendo un evento de día. En el caso de las mujeres, entonces podemos utilizar, además de los colores claros, cuidar el tema de los escotes, por ejemplo, y de los accesorios, cuestiones muy brillosas. Cuando es un evento en el día, nuestros colores deben de ser básicos, deben de ser claros. Yo recomendaría mucho por el tema de la complexión de la mujer en México, el utilizar tonalizos, ¿no? Las telas lisas hacen que la mujer resalte mucho, pero que además puedes deleitar con alguno que otro accesorio simplemente, ¿no? Cuidar el tema de los estampados si no tenemos la complexión para utilizar un estampado. Y el tema también, por ejemplo, de las zapatillas, ¿no? Si es un evento que es, por ejemplo, de las 12 del día a 6 de la tarde, puedes utilizar un zapato, una sandalia que es abierto, ¿no? Que puede mostrarse tus dedos. A partir de las 6 de la tarde, un protocolo formal nos indicaría que sería una zapatilla cerrada completamente, un tacón cerrado. Eso es lo que habla de mayor formalidad. Y algo importante, que aquí hay un reglitas de repente, que los estampados pequeñitos nos tienden a afinar. El estampado como muy grande nos tiende a aumentar. Entonces, así, las recomendaciones que la maestra Javiera nos está aquí comentando, pues es importante tomarlo en cuenta. Y de la moda lo que nos acomode. Y más cuando somos que la mamá, la hermana, la cuñada o el cuñado, pues la atención va a estar en ellos. Y yo aquí sí observo el uso y costumbre. En que si empezamos la boda a las 12 del día, ya es un peinado demasiado elaborado, ya muy brillante, pues porque es que la boda se va a prolongar, ¿no? Entonces, pero sí, como que hay que bajar un poquito los brillos, ¿no? Sí, hay que bajar los brillos, accesorios extremos que hagan demasiado ruido, porque recordemos también que no solamente vamos a estar conviviendo nosotros, están más gentes conviviendo con nosotros. Entonces, tenemos que cuidar esos pequeños detalles. Y en el caso de, por ejemplo, la dama de honor, la mamá de la novia, la mamá del novio, etcétera, cuidar también esos pequeños grandes detalles de la moda tiene que estar acorde con nuestra edad, ¿no? Este, el tema de escotes, el tema de tirantes, si mi cuerpo y mi complexión no me permiten utilizarlos, tenemos que ser formales, porque igual vamos a salir en todas las mismas fotos que las novias, que el novio, etcétera, pero hay que tener esa elegancia y ese porte que vaya acorde con nuestra edad. Y ahora vámonos inmediatamente a las bodas súper formales, ya después de las 6 o 7 de la tarde. ¿Qué recomiendas aquí, Javier? Muy bien, en el caso de los caballeros, el tema del frac, el yaqué, el smoking, utilizarlos de manera correcta en tu talla. Es muy complicado, por ejemplo, al menos aquí en Guadalajara, tener el smoking todo el tiempo ahí. Generalmente se utiliza mucho, por ejemplo, la renta de este tipo de vestimenta. Entonces, sí cuidar con nuestro sastre, que lo deje a la medida, en la cuestión del largo de los pantalones, de los caballeros, utilizarlos, el zapato, perdón, estrictamente de charol, de agujeta, la etiqueta formal es lo que nos marca ese tipo de calzado, con el calcetín oscuro, eso es muy importante. Y cuidar el tema de nuestro rostro. A muchos de los rostros les queda la corbata o corbatín y a muchos otros les queda el moño. Entonces, esto no es una cuestión de moda, sino realmente qué es lo que te queda por la complexión de tu rostro. En el caso de las mujeres, el vestido es estrictamente largo, después de las 6 de la tarde. Cuidar el tema de los estampados. Y yo haría una mención especial al color rojo. El color rojo tiene la peculiaridad de que o nos hace ver muy elegantes, o nos hace ver el otro extremo, ¿no? Que de repente el no cuidar un escote, una tonalidad de rojo, nos puede hacer ver muy mal. Como te puedes ver muy bien, muy mal. Es un color delicado, entonces hay que saber muy bien cómo lo utilizamos, con qué tipo de calzado. Sí. Y utilizar, no siempre nos vayamos por el color negro, porque a veces las bodas son muy elegantes, llegas y ves a todo el mundo de negro, porque irónicamente pensamos que es el único color elegante que existe. No, oye, déjame mencionar, miren, van de negro los de la banda musical, van de negro los meseros, van de negro las señoras mayores porque quieren lucir más delgadas, van de negro las jovencitas porque se quieren ver más sexys. Sí, claro. Entonces, y tenemos una gama infinita de colores, hay colores hermosísimos que nos hacen ver muy elegantes, no olvidemos un verde en tonalidad, como lo que se conoce como el verde bandera, un azul marino, un morado, un violeta. Hay colores muy, muy elegantes y que nos pueden hacer distinguirnos, pero con esa elegancia y estilo que nos puede caracterizar. No se vayan, continuamos con este interesante tema. Miren, quiero pasarles así al costo y con muchísimo gusto, cómo lucir espectacular con los tratamientos primavera-verano de Corpo Velo. Claro, aprovecha lo que viene siendo la despigmentación y esas manchas de piel, además de la parte hormonal y todo lo que tiene que ver con la parte del acné, que de veras a veces nos hace sentir un poquito así como con baja autoestima, además del planchado de abdomen, todo lo que es el cerrado de cintura y depilación definitiva. ¡Anímate! Y ven a Corpo Velo, que pues es para todos y la belleza te hará de veras lucir espectacular. La belleza es importante por dentro y por fuera. Donde los puedes encontrar en Circunvalación Oblatos 2349 y Francisco I. Madero 170 en El Salto. Su teléfono 3643-7349. Repito, 3643-7349-Corporelo. Así que lucir bella y lucir bella también en boda, ¿verdad, Javiera? Lucir muy bellas en las bodas, que eso es muy importante, tomarse el tiempo no solo para organizar la boda, sino para organizarte y verte preciosa, esplendorosa y llegar relajada, sin tanto cansancio. Sí. Y para que disfrutes tu boda al máximo. Exactamente. Eso es muy importante. Y miren, uno de los puntos aquí como de los, así, que hay que cuidar es las confirmaciones. ¿Qué implica una confirmación? ¿Cuál es la trascendencia de decir si voy o no voy a la boda, Javiera? Creo que nadie sabe lo importante de una confirmación hasta que realiza un evento. Es muy triste ahora ir a las, de repente, a muchos de los eventos y darse cuenta de que llegas y hay tantas mesas vacías y cada silla implica un gasto tan importante para el organizador. En este caso, en el tema de las bodas, podemos ver que habrá un platillo por una persona mínimo 500, 600 pesos. Entonces, es muy triste ver tantas mesas solas que van a implicar un gasto importante para los novios, en este caso. Es muy importante confirmar. Casi todas las invitaciones ahora traen un correo electrónico o un número telefónico. Hay muchas empresas también que ofrecen este servicio de estar hablando a tus invitados, confirmar, decir cuántas personas van. Pero hay también mucho respetar la parte de, si te dicen no niños, es porque no está contemplado el alimento de los niños o el gasto que implica el llevar a un menor, por ejemplo. Entonces, es muy importante confirmar con antelación porque de ahí depende mucho la cantidad de comida, la cantidad de platillos, los souvenirs que te van a dar en las bodas, el acomodo, ¿no? La logística y el protocolo. Y algo importante, a nosotros como mexicanos, y esto es a nivel cultural, nos da pena decir que no. Y eso implica que tú sabes que no vas a estar en esa fecha y te preguntan, oye, ya listo. ¡Claro! Perfectamente por ahí cuenta con... y sabes de antemano que no vas a ir. Entonces, yo creo que es una parte de cultura, de consideración hacia los organizadores y que ahora se estila, por ejemplo, que te invitan a la despedida de soltera y no te invitan a la boda. Y eso no se debe de hacer. Creo que es... la boda tiene muchos eventos secundarios, desde la pedida de mano, la despedida de soltera, muchas veces el open house cuando ya tienen su casa, etc. Entonces, a todos estos eventos se sigue un protocolo, ¿no? Las personas a las que tú estás invitando, obviamente, es porque las estás contemplando en el evento más grande y más importante, que es la boda. Entonces, tengamos esa consideración, porque el hecho de que te invitan a una despedida de soltera y no te invitan... tú ya estás contemplando que te van a invitar a la boda. Y muchas veces no es así. Y hablando de la parte cultural que comentas, el decir, sí, sí voy a ir, aunque no... aunque no lo estés contemplando, aunque ya sepas tú previamente que no vas a poder asistir, es bien importante ser muy sincero. Se va a agradecer más la sinceridad, porque ya sé que sí voy a contar con tu presencia y que en caso de que me digas que no, ese boleto puede ser utilizado por otra persona, con antelación, previamente, obviamente, pero se va a agradecer mucho, porque eso eleva o disminuye los costes del evento. Y fíjate que aquí también me comentaban que hay por ahí el uso y costumbre en Guadalajara, no sé si en el resto del país, que ahora te dicen, bueno, qué bueno que vengas a la misa o al evento religioso, independientemente de la religión que profesas, y de ahí, o sea, no estás contemplado para la recepción. Pero hay un boletito que te dicen, puede llegar después de las 11 de la noche, como que ya para el baile y para amenizar y que no represente ni el cubierto, ni que esté sentado. ¿Cómo ves ese punto? Bueno, protocolariamente no se debería de utilizar así y no se hace. Sí se estila. Me ha tocado eventos en los que sí se estila que te esperamos después de las 6 de la tarde, cuando ya dimos la comida y que no contemplamos tu platillo. No está bien visto socialmente, la verdad, no es protocolariamente bien aceptado. Aquí lo utilizamos y hay mucha gente que dice, no importa, yo mientras vaya a bailar. Adelante. Pero adelante. Pero la verdad es que sí evitémoslo en la manera de lo posible. Yo creo que una de las cuestiones, nos escudamos mucho en la parte cultural para decir, no confirmo o sí confirmo o nunca confirmé y llegué a la hora del evento, que también está mal, es muy, muy delicado y está mal. Digo, hay amistades que se han roto porque no me confirmaste y cuando llegaste no te dejaron pasar. Entonces, ese tipo de cuestiones. Pero la cultura la hacemos nosotros en el día a día. Y si nosotros permitimos cada día más el hecho de, pues aunque no me confirme lo contemplo, lo dejo pasar aunque no esté, etcétera, e incluso permitimos más el, pues no importa nada más 30 que coman y 60 que vengan después nada más a bailar. Nosotros estamos haciendo esa costumbre y las costumbres se convierten en leyes. Entonces, al rato no podemos ofendernos porque nos inviten a eventos con esas características. Y yo creo que aquí es importante el establecerlo, que cuando no hay un presupuesto, claro que todo el mundo quisiéramos, o sea, una boda espectacular. Sin embargo, sí va muy de la mano con lo que mencionas desde el inicio. ¿Cuánto dinero, cuánto presupuesto tengo? Pero yo creo que aquí es adecuarnos a nuestra realidad. Claro. ¿Verdad? O sea, si nada más tengo la posibilidad para un brindis, pues un brindis y creo que va a quedar en el hecho de cuidar los detalles. Si tiene la posibilidad de que sea una comida, pues disfrutarlo. Y si ya tiene la posibilidad de comida con la orquesta y lo que vendría siendo ya después la tornaboda, etcétera, etcétera, pues adelante. ¿Qué opinas sobre ello? Adecuarse el presupuesto es la manera más fácil de no generar estrés, primero que nada, porque después estamos tratando de darle gusto a todo mundo y se sabe obviamente que no, esto va a ser imposible. Pero sí centrarnos en los pequeños detalles. Hay bodas en las que se puede gastar mucho dinero y la gente no las disfruta tanto porque no se cuidaron los pequeños detalles. Y hay bodas que pueden ser no tan costosas, pero que son bodas memorables por los pequeños detalles, por todo lo que se cuidó detrás y el durante de la boda. Entonces hay que adecuarnos a un presupuesto, hay que estar muy claros con eso. En el tema de las bodas también muchos de los proveedores al saber que es una boda y que estás dispuesto a gastar más muchas veces de lo que tienes, se aprovecha de ese tema. Y hay que ser muy claro con lo que queremos, muy claro con lo que podemos pagar, para que también no solo no disfrutemos la boda, sino que disfrutemos la boda y el después de la boda. No estar preocupando, es decir, tuve una boda de ensueño y después no pude dormir seis meses porque había que pagar la boda. Entonces es importante estar muy claros con qué es lo que queremos, qué podemos y hacerlo de la mejor manera, a las posibilidades. Y esto también nos habla de una realidad, es compartir. O sea, ¿cuál es el, vamos, es la culminación de una relación, es la culminación, pues, de un sueño ya de estar juntos, de compartir y de repente también tenemos que hay un forcejeo entre familias por aspectos de la boda. Claro, y que además conoces también muchas veces, hay mucha gente que quiere vivir la boda de otras personas, ¿no? Entonces es fundamental ser muy claros en los que se quiere y yo creo que esa es una plática que previamente deben de tener los futuros esposos, ¿no? Si ellos son claros con lo que quieren, con lo que están buscando, va a ser mucho más fácil aterrizar las ideas con las familias. Exactamente. Pues miren, esto más que una plática, pues, son muchos tips para aquellas personas y aquellas familias que están próximos a tener este gran evento. No se vayan, regresamos. Amigas, amigos, culminamos el tema de protocolo nupcial con Javiera Gutiérrez, asesora en temas de protocolo y etiqueta. Javiera, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues, para cualquier tema de consultoría con empresas, asesorías, en el 333-1718-767. Muchas gracias, Lourdes. No, al contrario, un gusto haberte tenido por aquí. Felicidades en ese nuevo proyecto también y de que tu boda sea todo un éxito. Aquí nos pasaste ya tips, así que encantadísimos de haberte tenido aquí al aire. Muchas gracias, Lourdes.